Cuidado, más feliz, con voto, digamos que es mejor Con una mala obra, no voy a ir de ver Que era una linda alemana Es sola que está la bomba Pero ella no piensa en nada ¿Cómo pensar el cambio al rey si la ove es como un hada? En su ranchito de barro, calienta niña estupada Comienza con un lorito, el sol en unico que habla Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho De barro y a punta a la hoja, porque lo ha hecho colorado Se rompió ese patio y de rodillas de trabajo Una volanta, una, dos, y el paisaje de su charco Y la ove es feliz Con una mala obra, no voy a ir de ver Que era una linda alemana Y la ove es feliz Con un lorito, digamos que es mejor Con una mala obra, no voy a ir de ver Que era una linda alemana Que era una linda alemana Que era una linda alemana La alemana